Hola, bueno, pues todo empezó en agosto del año 2008, que nos mandaron avisar que se iba a meter a pleno del ayuntamiento de Cabildo la regularización de la paletería. Bueno, días después nos avisaron que nos iban a hacer un cobro retroactivo por la renta que yo no había pagado, según ellos, del año en que murió mi tío Ramón a ese momento, que era a un monto por 300 mil pesos, pero solo nos iban a cobrar 108 mil pesos y aparte nos iban a seguir cobrando la renta. Bueno, yo en otra sesión alegué que cuál tipo de retroactivo tenía, puesto que yo tenía en regla todos los cobros que el ayuntamiento me había pedido hasta ese momento y que un retroactivo es de un cobro que te avisan desde antes y uno no lo quiere pagar, entonces ya se hace un cobro retroactivo. En esa ocasión la licenciada Mireia Alba comentó que me olvidara del retroactivo, que ya no existía retroactivo, pero que para poder yo seguir trabajando ahí o mi concesión o mi permiso por trabajar en la paletería me iba a costar 108 mil pesos y aparte la renta. Me pidieron que me dijeron que podíamos llegar a un acuerdo y que yo escribiera un escrito de cuáles eran, cuánto les podía pagar y cómo se los podía pagar, cosa que yo les respondí que me hicieran ellos un escrito que bajo qué términos me pedían esos cobros y otro escrito donde me pidieran mi propuesta de pago. Se me hizo llegar un escrito con varios artículos de la ley de ingresos y egresos de Agualulco y algunos artículos de la ley de ingresos y egresos de Jalisco, hasta con un artículo que no existía, creo que era el 87, no estoy segura. Por ahí tengo la copia de ese documento. Después de ver que cualquier acuerdo que llegáramos yo tenía que perder, pedí opiniones a varios licenciados que me mencionaron que tenía que ir a un juicio administrativo para poder estar a un nivel donde pudiera yo tener algún tipo de buen arreglo hacia mí. Ahora ya tengo un amparo donde se les ordena que dejen las cosas como estaban hasta que se formule la última sentencia. El sábado fui a comentarle al secretario Sergio Castañeda, quien se lavó las manos, dijo que él no podía hacer nada y que aunque estuviera el amparo, ahí seguía clausurado el lugar. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que ha pasado. Cabe mencionar que esta pequeña empresa da trabajo a seis personas, incluyendo a un discapacitado de ceguera y que nuestros productos ya mencioné son económicos y que hay bastantes gastos que genera el fabricar paletas de hielo, el de la luz que es el más grande, el azúcar, el agua, todo lo que genera hacer. Y pues todo se paga de ahí mismo, nosotros no, estamos luchando por crecer el negocio, por mejorarlo día con día y por mejorarnos todos, tanto la familia como las personas que laboran conmigo tratando de tenerles sueldos justos y horarios fáciles de acomodarse en el día. Sin mucho detalle, nuestra postura como familia, mi esposo y yo, es que es mucho lo que nos piden a concedernos el seguir trabajando. El arrendamiento como tal nunca ha existido y si apareciera ahora, pues me deja la deriva en cualquier administración, pudiéndome pedir una administración mil, otra dos mil, otra tres mil, otra cuatro mil, porque como es un arrendamiento, pues ya ellos tienen todo el derecho, tendrían el derecho de pedirme lo que fuera de renta y pues dejaría de ser un negocio que nos pudiera dar algo para vivir. Es un negocio muy aclientado, yo lo entiendo, pero también mis productos son muy económicos. A los productos que tenemos van desde las paletas de apeso, que son las mini, hasta los más caros, que son las fresas con crema, que pocas veces se consumen en días normales, son productos de fin de semana. El helado de cajeta es un producto que se consume normalmente con mucha frecuencia y es de 10 pesos. A veces podemos tener nuestro negocio lleno de chavos, sobre todo que son los que nos hacen el favor de acompañarnos todos los días saliendo de clases, pero esos chavos igual me pueden consumir a veces un agua fresca y unas papas o una paleta de apeso y quedarse ahí, pues de la hora que salen hasta que yo creo que los quieren en su casa, hasta las dos, tres de la tarde. Y es todo lo que me pueden consumir en todo este tiempo. Y yo me gusta que estén ahí los chavos y no les exijo que me estén consumiendo todo el tiempo. Incluso permito que consuman productos de otras partes ahí y no se les niega el poderse sentar ahí, siempre y cuando no sean cervezas. Y es un negocio sano, familiar, y mi esposo y yo nos hemos dado a la tarea de seguir la tradición, de esforzarnos por elaborar los productos tal cual como se elaboraban antaño. Y pues es una tradición que Nahuelco tiene más de 50 años y que de un día para otro quieren desaparecer o concesionar a más personas. Sin importarle la tradición, solamente viendo, enfocándose al ingreso económico que pueda tener el ayuntamiento. Gracias.